Bueno, hoy empezamos con Apestor con venganza Y os voy a decir algo que ha pasado en esta venganza ¿Vale? Ha sido algo super curioso, que encima no parece muy buena Pero, me ha pasado algo super curioso Me conecté el otro día Hemos estado unos días sin hacer directo Me conecté el otro día ¿Vale? Hace 3 o 4 días más o menos Uy, va a trampa de cable tú ¡Oh, qué base! Me conecté hace 3 o 4 días Y me pone Te han saqueado hace 4 días O sea, yo me conecté hace 3 o 4 días Y ese día me dijo Te han saqueado hace 4 días O sea, me saquearon hace unos 8 días ¿Vale? ¿Qué pasó? Que yo quería hacer estos días el evento del barco Entonces tuve que decidir Entre poder hacer el evento del barco Y claro, la venganza la tenía que haber hecho yo solo Fuera de directo ni nada ¿Vale? Con lo cual, pues digo No hago el evento del barco Con lo cual el evento del barco me lo he perdido ¿Vale? Pero así podéis ver la venganza en directo ¿Vale? Que me gusta que lo veáis en directo ¿Vale? Pero me salió que te han saqueado hace 4 días Yo con apestor entro todos los días Como mucho puedo tardar 2 días Un día que no hay directo a lo mejor Pues puedo tardar 2 días en entrar Pero el otro día entré Seguido ¿Vale? Porque iba a hacer el evento del barco Me conectaba todos los días A los 5 minutitos del evento del barco Y me salió Te han saqueado hace 4 días ¿Vale? Así que... Pero bueno El mazo no lo he modificado Me cago en que mal me viene Pues me viene bastante mal No haber modificado el mazo Pero bueno ¡Hola! Muros de acero, tú ¡Mamá! Bueno, vamos a ver por aquí Que si tiene muros nivel 4 Me extrañaría que tuviera muros nivel 1 o nivel 2 Pero... Entra por el felpudo Ahí donde está se ve muy cómodo Esto va a ser un banco de trabajo Pero hay que arriegarse Esto va a ser un banco de trabajo Si es que ya lo veía yo Ya lo veía yo Esto que iba a ser un banco de trabajo Pero como estaba la moto No me he puesto para atrás A ver si... Este 4 ¿Dónde está? ¿Depende dónde está el felpudo? Ah, pues sí, mira Está bastante cómodo, la verdad La verdad que está bastante cómodo el felpudo Pues mira, vamos a atrapar el felpudo Ya que lo dice Raúl Vamos a atrapar el felpudo Sí, señor No tengo a atrapar el mazo Pues la he liado Porque hace 50 Justo para matar a los zombies De golpe de mazo Golpe de tubería Ahora ya la hemos liado Cago en Cago en Ahora ya Pues tres golpes de tubería Lo que pasa es que Cuando te golpe de tubería La tubería no me va a llegar Para todo Pero bueno Ya, ya La atrapa de cable la he visto Lo bueno es que como no hay amigo leal El amigo leal no me la lía Pero claro La puedo liar yo O me pueden Me pueden pillar los zombies Uy, mira Me ha abierto ahí también Uy, qué maravilla Estaba diciendo Digo, ya verás Me va a tener que gastar aquí 12 cuatros En esta base Encima de mala O mala Que no sabemos si va a ser mala o no Pero que no es una base grande Vaya Para el bolo del mazo Vaya fastidio Encima esto Te cae un golpe más Ya estoy de nudo Ya estoy preparado Para la fiesta Te caes a 60 Pues trame todos estos Cuánta ropa Que luego pasa lo que pasa Te caes embarazado Ah, mira Que nos ha roto un cofre aquí Que había un cofre blanco aquí Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Pare las rotativas Hombre, hombre Yo con esto me voy ya contento Yo con esto ya me voy contento Sierra El AK Bueno, el M16 no está entero Está un poco tullido Pero el AK Y la pistola está bien El Chris Pratt también Katana y sierra Bueno, bueno 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 Hay cositas Hay cositas Mira, un cuchillo de canicero La mala Podemos usar las armas estas también Que nos han Que hemos visto aquí Ah, y el generador El generador está sin hacer Bueno Vamos a abrir primero Está del fondo Que luego es más difícil De abrir Aunque no sé si aquí Vamos a hacer bastante ruido Como para que salga el grande Pero 38 Vale Uh 13 pavos 13 pavos Maravilloso 13 pavos Bueno 13 pavos A ver, antes de nada Rompe este cofre Porque ahora viene oleada Te rompamos este cofre Que está más cerca de la entrada Vale Para no liarla Para que no pase por la trampa de cable Y así mira A las malas Pues cuchillo de canicero O yo que sé Nada más para un c4 Giovanni La verdad es que De momento De momento Un c4 está bien Ah mira Si hay pinchos por aquí Si hay pinchos por aquí Un poco pinchos Porque esto no está muy recto ¿No? Son dos pinchos Y están un poco así Lullidos Así de lado Tampoco es que me vayan a sacar de pobre Ha venido para acá A ver si La ropa Ha venido para acá Anda Ha venido para acá A ver si aquí podemos hacer un apaño Que no sé esto como está Para hacer un apaño Eh, bien Bien Me vale Me sirve Ha pasado solo por la trampa De vente Y cago en ladrón y ladrones Tampoco me he visto A la vez Que me pegue uno o dos Ah, la ura Ahí está A la 30 ¿Qué hago? Pues te meto con la tubería Te meto con el mechero Sole Que te meto con el mechero Vale Hemos roto este negro ¿No? Este cofre negro Mira, tubería Que aunque no haga 30 Pero bueno Pues es otro arma al final Aunque no haga 30 No viene bien No hace ni siquiera 29 Pero vaya Aquí lo bueno Que además tenemos pincho Nos podemos suicidar Cuando queramos Hombre Otra pistola más Gasolina Cupón rojo Que ahora iremos pillando todo Bien, bien Está bien el saqueo Para un C4 No está tan mal Como parecía En un principio Mira, un cuponcito Alguna cosa Algo de gasolina Bien, bien, bien Oye, oye La gasolina pillada Que la gasolina la dejamos ya en la moto ¿Cuánto llevamos de ruido? 65 Creo que no vienen todavía Pero no me voy a arriesgar Vamos a llevar la moto ya Vaya, si vienen ¿Se han visto tablones, Terco? Yo creo que Yo creo que no he visto tablones, eh, Terco Creo que no Porque si hubiera visto tablones de roble Me los hubiera llevado, Terco Creo Si hubiera visto tablones de roble Creo yo que me los hubiera llevado A lo mejor se me han pasado Se me pueden haber pasado, claro No llamo de momento eso ¿Vale? De momento eso ¿Vale? Sí Mira, me voy a meter aquí Bueno, es que esto puede haber algo repe por ahí O sea, no lo creo Pero Podría haberlo Bueno, dejo las latas Que casi prefiero guardarlas Y luego ya llevo las botellas Pasé a corra cuando vayamos Y luego dejamos las botellas Creo que no he visto nada, ¿verdad, Alba? No me sonaba que había visto No me sonaba haber visto tablones Cuidado que la liamos aquí Es que macho ¿Cómo está esto de verdad, eh? ¿Cómo está esto aquí? Igual no viene oleada con esto todavía, eh Ah, pues sí No sé cuánto va a hacer de ruido Mata rápido antes de que vengan Hay un gordo por ahí arriba Corre, corre Adentro, para adentro Adentro, que llueve, que llueve Bueno, no lo he visto a toda vez Me vale bien Algún puñetazo por ahí suelto Pues siempre hay que llevarse Bueno, mira, así nos han llegado las armas Alcina para las tres oleadas Perfecto Perfecto ¿Cuál hemos roto esta? Sí Bueno, mira, un poquito más de gasolina Bueno, un poquito de ropa Un hacha, no sé qué Bueno, todo esto ahora lo vamos viendo Quedaría el horno este Nada Quedaría el reciclador Y si no nos hace falta sacar al grande Pues no me traigo nada más No me traigo ni pistola Ni me traigo botiquines Ni nada Porque realmente yo creo que está todo roto Si hablo en algún banco de trabajo por ahí Pero ya importante, importante Seguro que no Así que la suicidación Bueno, déjala la gasolina Que creo que tiene una botella de gasolina O algo así Bueno, 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 bueno Nada mal, hombre Nada mal Pequeñito El saqueo Pero Oye O sea, mitad de fuego Y luego alguna cosilla por ahí más Hace la suicidación Algún pincho de estos Que el otro está la trampa de cable ahí Me da un poco de canguelo Todo terreno ahí En la hierba Sí, sí, como debe ser Buen día, familia Vengo buscando pasar un buen rato Que vengo muy dolido Llorando fuerte Grande Comandini Un abrazo Se te quiere, Titán Gracias por el apoyo, tío Pues un besito Vente a pasar un buen rato aquí Claro que sí Vente a pasar un buen ratito Comandini Guapetón Gracias, tío Por el apoyo De verdad Salud bien Entra por el celfudo, Eduard Sí, sí Gracias Comandini De verdad, Titán Un besito enorme Gracias por los invitados, tío Y pásate por aquí Que aquí Aquí pasas un buen rato seguro Claro que sí Un besito enorme, tío Y mucho ánimo Grande Grande, grande Eres grande Eres divino Eres fabuloso Eres grande, eres grande Vale, pues pistolas Que me vienen de maravilla La pistola venga La voy a dejar aquí también La pistola Chris Pratt Chris Pratt Pues dejarlo ahí también Eres me dices No cabe No pasa nada Me quedan pocos Pocos baules ya que subir Pero queda alguno todavía Es que no caben aquí tampoco Es que esto es un cachondeo Donde las pistolas Que siempre hay hueco O donde las escopetas Que de todo ya menos escopetas Donde las escopetas Hala, las hachas de vuelta Las hachas de vuelta Las hachas a nivel 2 Para la vuelta Hala Y C4 De vuelta también Hala ¿Qué tenéis aquí de no sé qué? Por si acaso Envío de aéreo Ah mira, pues el vertedero Que ha salido antes Aunque esto lo podemos ir pillando A la autopista Tampoco tenemos mucha prisa Porque además Los envíos aéreos Vamos a tardar varios días En hacerlo seguramente Espérate ahora cuando salga Que no me... ¡Eh! No es imprescindible Porque la 20 botellas vacías Me... Me... Pero me... No lo sé Gasolina Sí, sí La pilla Hola Chisa Junior ¿Qué tal estamos? Bienvenido Nivel de amenaza Nivel de amenaza Player No sé qué Player 6197 Grache Mille Perfecto Perfecto Mira, me han traído manzana Que dice mi mujer Que es bueno para Cuando tienes así diarrea y tal Me han traído un poquito De manzana aquí troceada Así que... A ver si es verdad Voy por la pata abajo aquí Con la manzana esta ¿Por qué nivel vas a te bordar Con la pesto? Pues mal Claudia Ahora te lo miro Claudia Pero mal Vamos mal Nivel muy bajo Tened en cuenta con Apestor Que hemos estado ahora mismo Cuatro días sin jugar No sé cuántos días de temporada Hemos jugado con Apestor Pero poco Nivel 9 Vamos, he estado cuatro días Sin jugar con Apestor Seguidos Y llevamos Seis días de temporada O sea, he jugado dos días de temporada Apestor tiene el sentimiento terminado De André Castilla Sí Lo terminamos el otro día Si no me equivoco O lo tenemos que acabar hoy Uy, pues ahora no me acuerdo No sé si me falta una bujía O lo acabamos el otro día Igual Puede ser que me falte una bujía Puede ser Puede ser que me falte una bujía Sí Puede ser Podría ser Sí, hoy he comido arroz Te aniquilo O sea, no voy a comer Y merendar arroz Pero que ya Con comer arroz no vale Merendarlo ya me parece abusar Bueno A ver Porque hay cosas aquí Que están un poquito tuyidas Eh Vale O esto Porque un cuchillo de canicero Yo creo que me lo llevaré Pero Tampoco tienes que tener Muchas cosas encima Que lo tengo encima Son hachas a tu tiplén A ver Pavos Una pila Un no sé qué Uno de aluminio Es que esto es lo malo Que es uno, 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 uno Pero bueno Sí, venga Hacha y esto Sí, cosas son O sea, cosas útiles son A las malas dejo los hachas Que en esta cuenta Madre y piedra No es un No es un problema En Colombia Si tenemos arroz Tenemos arroz Aquí en España no tanto Comemos arroz Pero Pero tanto, tanto no Vale De aquí no quiero nada Vale De aquí Madre mía Cuantas tarjetas del Munker Zulu Había tres ahí Y aquí otras veinte Veintiuna Veinticuatro tarjetas Tiene este tío Venga, esto nos podría valer Como este saqueo ya Hay cosas aquí Que hay que ir eligiendo Un poco Cosas que a lo mejor Ya no son tan, tan, tan valiosas Pero Que nos pueden llegar a valer Vale Pues ya hay que ir eligiendo aquí Otras cosillas Tablones y piedras Siempre está bien De todo esto nada Todo basura De aquí Tarjetas amarillas bien Una cámara bien Dejamos esa botella vacía La cinta Irlander Me viene súper bien Vale De aquí Podemos dejar El agua No lo quiero Vale Uno de fibra Me Me Ahora que la tubería Esa está tuyida Que la podríamos también Cambiar por alguna otra cosa Pero Un cupón rojo Un cupón rojo Hay que llevárselo También Y de aquí Fíjate que casi, casi, casi La tubería O mira Mejor este hacha Que está tuyido ya Un hacha Que esto es Uno de madera Y uno de piedra O algo así ya Y yo creo que nada más Chicos Si nos vamos Bueno, espérate Que aquí queda un cofre Que no hemos revisado Espérate que hay telas Aquí vamos a hacer unas vendas No sé cuánto llevo de ruido Hay resortes Buah, resortes Yo creo que ya Estamos en un punto Que yo creo que ya Los resortes Regular, regular Eh Yo creo que ni me los llevo Los resortes ya Eh Aunque también es que Otras cosas Mira, me lo voy a llevar Porque hachas y cosas de estas Ocupan un montón Los resortes Los almaceno mejor Aunque yo creo que resortes Ya no nos van a hacer Mucha falta ya Sinceramente Sinceramente Vamos a hacer unas vendas No sé cuánto llevo de ruido Yo creo que las puedo hacer Aquí dentro Y ya está Hago las vendas Recojo el cuero Y me piro Y ya está Si no pilla ahí el grande Por el camino Pues me haga suerte Ah, claro Debe estar lleno Tienes que dejar aquí Y pillo No, no Solo pilla una cosa No, no Esto nos va a liberar Ah, sí Las telas que sobren Las cuatro telas que sobren Las podemos dejar Aunque las telas me vienen bien Prefiero dejar Piedra Seis de piedra Y tres de madera Vale Eh Para dejar seis de piedra Dejo un hacha Que prefiero la piedra Que la madera Vale, pues dejo esto Hago las pendas aquí Y estos dos huecos Que se liberan Los tiro Y pillo eso Desde aquí Para no estar saliendo Y entrando Vale Va a venir el grande Casi seguro Vale Y ya está Vale, eso estaba Más o menos claro Ahí va Si sobraba un hueco también Lo he calculado yo No, no Que no llevo comida La autocuración La autocuración Que no llevo comida puesta No, será bobo Será bobo Madre mía No me ha matado de milagro Mamá mía No me ha matado de milagro La autocuración Y la suerte La suerte está echada Madre mía Del amor hermoso ¿Qué haces? Y yo dándole a curarse Digo, esto no se cura Esto no se está curando Esto no se cura La madre que me parió Ahora descanso Vámonos Señor player Halflar Hasta luego Maricarmen Vámonos 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 Por favor Madre mía Microinfarto Claudio El que me ha dado a mí Microinfarto Como a mí Creo que no vamos a hacer hoy Oleadas con Apestor Creo que no vamos a hacer oleadas Hoy con Apestor Vamos a hacer otra cosa Porque no nos va a dar Tiempo a hacer las 99 oleadas Y ya las hacemos otro día No nos va a dar Los puntos de temporada Nos dan un poco igual Las recompensas O puntos de temporada Nos dan un poco igual No vamos a hacer otras cosas Con Apestor Vale, hemos hecho las 99 oleadas Con mi cuenta principal Me aprecio suficiente Y con Apestor No nos hace falta hacer las oleadas Vamos a hacer otra cosa hoy Mamma mía Es que no pensaba que iba a tomar Vamos a tomar tanto Con mi cuenta principal Eh... Pilla esto Mamma mía Estás loco Loco tío Que me da un infarto La madre que me parió Que estoy débil del corazón Hombre Que me cago Que me cago Que me cago encima Que me cago encima Porque ahora me voy a cagar encima Así Con estos infartos Que me dais Pilla esta que está tuyida Ahí está Por si acaso Madre mía Por favor Chicha por favor Por favor 20 años menos de vida Pues si todo directo Me voy quitando 20 años Macho Yo así Hasta lo de las armas Pero bueno Prefiero Igual Tampoco vamos a ahorrar mucho Ahí Mamma mía Por favor Que tengo un micro Tengo ahora mismo el corazón A mil Y es que además Yo dándole a curarse Y digo No se está curando No se está curando Tío Que no puedo guardar las cosas Ahora A ver Déjalas aquí Esto hay que de pillar la hora No va a ser que se me olvide Y me lo roben Esto ya no Esto hay que sacarlo ahora Ahora cuando me cago Pero es que si no Se nos desaparece Se nos desaparece El envío aéreo Este El área de descanso Mamma mía Nisado Lleva mucho tiempo Sin pasarte por aquí Como a todos Pues bien Muy bien Nisado Gracias por pasarte De nuevo Y de milagro Es que además No lleva comida Y justo No sé cómo he calculado ahí He dicho Aquí este hueco Al final Al final Lo vamos a ocupar Al final macho Sobraba un hueco Pilla las telas Que no viene bien Para hacer vendas Pues al final Por cuatro telas Casi nos matan Por cuatro telas roñosas Bueno Por cuatro telas roñosas Y por no darnos cuenta De que De que no teníamos La comida puesta Claro Yo no pensaba Sacar la grande También te digo Pues no me he puesto La comida encima Claro Luego he cambiado el plan He dicho Bueno Hacemos unas vendas Con todo esto No sé cuánto Mano mía Qué milagro Así de sobrevivir Ahí Qué milagro Y casi la mata La abominación Que nos ha parado ahí Ya no solo por lo que Nos pegaba la abominación Sino porque nos ha parado Digo El grande me revienta Y menos mal Que tiene autocuración Y digo Ha dado lo que sea Dale lo que sea Escóndete debajo de un cofre Lo que sea Escóndete donde puedas Madre mía Por favor Más que sustos Sustos y más sustos Por favor Bueno Pues estos amiguetes Se matan entre ellos Cuando empiecen a pegarse Ahí un poco Entraremos nosotros ahí Venga Venga Pañón 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 Ahora Si empiezas a pegarle Cuando han matado a uno Cuando están a punto De matar a uno Pues el otro Te lo Te lo lleva Por free Yo disfruto Cuando el grande me revienta Raúl Bueno Bueno Raúl Bueno Dándonos aquí Tus Secretos más ocultos Raúl Esto pillalo Ya se cargará El chicha El futuro De repartirlo por ahí Aquí no vamos a pillar Los recursos básicos Ni nada Nos vamos a Nos vamos a pillar Las mochilas Nos vamos a pillar Todo esto Pero los recursos básicos Pesamos ¿Gasta menos elegir La forma que ha llegado Panseco? No Gastan menos gasolina Pistolita ¿Esto es todo lo que hay? Algún arma va a sabrano Hay que dar algo más Porque si no Hombre Con esto ya amortizamos Lo que A ver El pico este no lo quiero O sea Todavía el hacha Todavía el hacha tiene un pase Pero el pico no El pico El pico es pardo Como no hay algún arma aquí Vaya ruina De evento Ah sí Esto ya es otra cosa Un M16 full Eh La botella Si yo he venido aquí A por la botella La botella Es importante Es que de arriba Yo creo que Este en la izquierda Aunque vayas al asentamiento Creo que nos gastan menos energía Le he dado ahí Pero yo creo que nos gastan menos Menos gasolina sí Pero menos energía Creo que no No vamos No vamos a recoger recursos básicos Ni nada Porque creo que nos vamos a hacer Vamos a hacer ronda de asentamiento Creo que nos Es que puede ser Que nos falte una Una bujía Puede ser Puede ser Y además así recogemos un motor Que nos hace falta Para la misión de los saqueadores Y necesitamos envíos aéreos Si ya nos va saliendo Algún envío aéreo Pues guay Porque lo vamos haciendo para ¿Ves? Habiendo estas cositas Para Para la misión de los saqueadores ¿Ves? 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 Pam, 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 para Ahí va No tenemos el más cuerpo Pues no voy a gastar pistola en esto Vamos a clavar el agua A mí Me gusta el pipiripipipi Oiga, por favor Estamos aquí las personas Estamos aquí las personas trabajando Oiga Quiero estar escupirme Mira, al ciervo Para que no se nos escape Si podemos hacer una cosa Quédale con el hacha Si le das con el hacha Escapuñetazos Se escapa Con el hacha no Aunque luego pal de peces Peor El chicha pegando aquí Pero loco, ¿eh? Chicha con armas súper avanzadas Ojo, ojo Chicha destructor de mundos Oh, un perrito Qué rico Un perrito Este le voy a matar porque Pero es que es mejor así Un perrito estupendo Estupendo, estupendo, estupendo Estupendo Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Hombre, te pongas así Ya voy, ya voy Riquísimo este perro Riquísimo este perro Que no lo puedo recoger Ponte esto Ponte esto Pilla perrete Hay que matar a aquel A ver aquí Qué nos podemos llevar Tengo un montón de basura Encima Si no nos podemos llevar todo Tampoco pasa nada Te puedes quedar ahí Una cuerda si quieres El ciervo, sí El ciervete Carne y cuero Sobre todo la carne El cuero, bueno El cuero tenemos bastante Pero bueno, siempre viene bien Siempre algo se va gastando de cuero Sí, a veces se va José Luis, el perro Se va ahí a lo suyo Se va a la esquina O lo que sea Pan seco a nivel 40 Luteando todo Sobre todo recursos básicos Madera, piedra, hierro Fibra, todo eso Tela Todas esas cosas a nivel bajo Hay que irlo luteando Vale, comerciante Nos vamos a ir a la autopista Y yo creo que ya de paso Vamos a hacer ronda De cosas Creo que está terminado Con la pesto ya Creo que está terminado Pero La granja no viene guay Porque nos da perritos Y el resto de casa Por ir reuniendo Y el roble no viene guay Hay cosas guay para hacer Ahora, perrito Para sacar A guardar rápido Pistola, pistola Copeta M16 Bueno, espérate Que tengo aquí otra pistola Pistola Minuzzi Cuántida de roña Llevo encima Esperemos que se pueda guardar Espero que algo quepa Voy a pillar aquí a Cholón Y ahí a Cholón Deja aquí la comida La comida sí cabrá Vendas Han cabido Pocas Aquí cabrá alguna más Mete filete Y aquí entramos Y a dejar todo Y a ver si Algo cabe Algo tendrá que caber Aquí Estamos en todoterreno Tío Vamos a tener que hacer Operación todoterreno Te lo juro Vamos Zaira Guapísima Muchas, muchas, muchas Gracias Zaira Guapísima Un besazo enorme ¿Qué tenía yo ahí? No, no Eso no va ahí Gracias Zaira Por esa subregalada La buena de Angie Un besazo enorme Gracias Zaira De verdad Uy, cómo está esto ya Bueno, pues de momento Cholón Ya lo ocupará Ya lo colocará El chichar A funcionar Para adentro Y no hagas preguntas Gracias Zaira De verdad Guapísima Muchas, muchas Gracias Titana Un besete enorme Gracias por la subregalada Gracias de verdad Titana Enhorabuena Angie Por la sub Y gracias, gracias Gracias Zaira Guapa Abracete Enorme Titancia Ah, sí Claro Que hay que sacar también Lo de la Lo de la camioneta también Aquí en teoría Deberían ir estos hachas ¿Cabe alguno más? No pasa Lo que no quepa Vamos a ver si cabe aquí Me estoy poniendo Un poquito nervioso Al más cuerpo Al más cuerpo Al más cuerpo Tiene que haber hueco Para ser más cuerpo Eso Tiene que haber hueco A tu triple Tampoco hay hueco Tampoco caben A ser más cuerpo Me quiere decir Que ya no Tampoco tengo muchos cofres Para ser más cuerpo Eso también es verdad Pero es que había más hachas Que me acabo de dar cuenta Estos dos hachas ahí abajo Aunque estén tuyidos Creo que no lo pasa nada Porque habrá que llevarse armas Ahora Etcétera ¿Vale? ¿A dónde voy yo? Aquí Eso no lo dejes ahí Que te lo roban a la mínima Joder, qué desesperación No me cabe nada Ya en la base Es que no cabe nada Sufriendo con una rata No, no te creas que estoy full de armas Lo que pasa es que hay muchas cosas Tengo armas malas por ahí Que ocupan un montón Las intento ir gastando Y tal Pero es que no te creas que es fácil No te creas que es fácil Hay que ir gastando Pues todas las armas Que estaban ahí medio desgastadas Aquí dándole salida Un poquito antes Y ese tipo de cosas ¿Qué tengo que dejar? Ya ves inglesas Será aquí Tengo que dejar eso ahí Pero no sé dónde iba ¿Cuánto tiempo de esperar Para que tenga más cambios Al sacar cajitas de comisaría? Tienes que esperar Que se reinicie la comisaría Tienes que esperar Que se reinicie la comisaría Eso es cada tres días Se reinicie la comisaría O lo puedes reiniciar tú Y hasta que no se reinicie nada Hasta que no se reinicie No, no, no Voy a pillar lo que creo Que podría guardar más o menos Más o menos easy A ver, y aquí además A lo mejor cabe cinta aislante A lo mejor sí A lo mejor no Cupón rojo Este sí va aquí Cupón en otros colores Por aquí Venga, que de esto sí que tiene que caber cosas Gasolina, etcétera Gasolina Es que el reciclaje igual Si es que como Luego no juego fuera de cámara Ni nada No me da tiempo A reciclar nada Y voy metiendo ya aquí Lo que cabe Aquí latas A ver, las fibras Ahora ya disuelto La otra, ¿no? Sí Perfecto Esto está Y esto está Vale, por lo menos Mira Resortes Habrá que hacer una colocación un día medio decente Pero de momento es lo que hay Vale, todo esto Aquí yo creo que ya estaba esto colocado Perfecto Por lo menos Por lo menos Ya es otra cosa Y mira La autopista ahora es una buena manera de conseguir los motores de la Si no tienes mucha, mucha prisa ¿Cómo compro unos tenis? La autopista en dos días tiene dos motores Así que bien Es que pasa eso Es que el maú Que gasto arma, gasto arma Pero sigue habiendo armas ahí No las fabrico ni nada Que sigue habiendo armas de autopista Muchas veces simplemente con Con los eventos No hay tan más armas Las armas de fuego Si que se gastan más En cuanto viene palestra O ahora si hace soleadas O cosas así Gastar más armas de fuego Pero si es que la gastan más cuerpo a cuerpo Tío No hay manera de gastarlas Aquí quedan cosas Ah tío Por favor Nos vamos a intentar llevar Todo lo gastado que tengamos Armas y armaduras sobre todo Así podemos liberar algo de hueco Si no nos morimos aquí Nos da algo Nos da algo A ver que tal Muchas gracias Zaira guapísima Gracias Zaira guapísima A ver Saca 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 la cosa de la moto Saca la cosita de la moto Vamos a hacer un repaso Así un poco De la ropa que hay Ya no la más gastada Porque lo que vamos a hacer Tampoco requiere Vale Que no nos cabe todo Lo haremos un segundo viaje O yo que sé De momento Vete así Para arriba A ver ahora A ver que más hay Y aquí igual armas ¿Puedo pasarme otro ratito Con que cometido Estas ahora? Pues estamos con Apestor Acabamos de hacer el saqueo Con Apestor Y vamos ahora a hacer Las Las zonas del asentamiento Que nos viene bien Para acumular más piezas Por si nos hacen falta Para la actualización Y luego porque Apestor Nos viene bien la granja Por perros Nos viene bien la fábrica También por los roble Bueno Nos viene bien Nos viene bien la autopista Por motores O sea no nos viene bien Solo por la Por lo que viene Por la actualización y tal Sino por otras Otras cositas Estas son más cuerpo a cuerpo No creo que me las vaya a llevar Pero las subo Gracias Bilbo Titán Gracias por el apoyo tío Gracias por pasarte Un besete enorme Uy como mola la bandana esta Un besete enorme guapo Gracias Bilbo tío Muchas muchas gracias aguapetón Gracias por el apoyo tío Esta ropa amarilla A ver si me la llevan De las alcantarillas Tengo allí Tengo allí Vale Esto déjalo Eh Si ves cosas A ver Esto Mira esto amarillo Para las alcantarillas tío Es que esta está bastante gastada Esta nos podría venir Súper bien para gastarla Ya del todo Que eso está ahí De las alcantarillas Seguro 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 No me importa Hacer varios viajes La verdad Lo que no quiero Es ir dejando por aquí Cosas que estén poco gastadas Vale Lo que vea Que esté menos gastado Lo vamos pillando Llevar ropa Más o menos suficiente Para todo Pero Esto para donde está Me ha gastado todavía Y ya Si no hay otro Lo llevamos ese Me da igual El tipo de ropa Ya me da igual Vale Mira este pantalón también Y estas botas también O sea Claro No me puedo ir así Solo Porque luego no nos cabe nada Vale Botas y pantalones Si algo más gastado Me lo llevo Si no Que ya llevo demasiadas Prendas de ropa Lo que pasa es que Claro Ya lo veis Se van quedando Acumuladas Prendas de ropa Hechas polvo O no nos cabe nada De casi todo De casi todo hay Si hay algún casco Si acaso Ese SWAT No Pero mira Pechera Esta sí Es la mierda Mira Un pantalón Mira pantalones rojos Pantalones rojos Y los que habíamos Por los que hay Y botas igual Si hay unas botas rojas Pon aquí las otras Y mira Casco este Perfecto Pues con eso Vamos tirando Vale Con eso vamos tirando Nos ponemos esto Nos ponemos esto Nos ponemos esto Y nos ponemos esto Por ejemplo Vale Y ahora las armas Vamos a ver que hay En donde las armas Ahora que llevas Alguna sierra Obviamente Vale Que no era aquí Le voy a poner aquí Para saber que tengo Llevarme sierra Vale Armas Si hay algún machete rojo Pues machete rojo Si no Mejor que machetes Alguna otra cosa Palanquetas Es que las palas Me dan un poco de asco Las palas Vamos a hacer un día Un farm ¿Veis? Muchas cosas que son palas Y cosas así Que dices Vamos a hacer un día Un farm O de arena O algo así Y no vamos a quitar palas Pero lo que esté rojo Me lo voy a llevar Si puedo Porque ocupa Y si acaso Luego Bate de beibol Alguna historia Por ahí Ah bueno Y sierras Esa Y esta Por ejemplo Que estén un poco peor Hay machetes Mira Esta palanqueta Está en la mierda También El cuchillo carnicero Puedo llevar otra cosa Que esto está entero El bate Y No hay mucho arma Porque está todo Súper desgastado Lleva del cuchillo carnicero Este entero Es un arma más regulera Y ya está Y luego comida Y a funcionar Y ya está Me estoy preparando Para varias zonas Alan Para varias zonas Lo que pasa es que A ver ¿Nos podemos llevar El hacha de roble ya? Va a ver que hace varios viajes Luego a la base O Bueno Veremos a ver Hacha de hierro No llevo este Y me llevo este Con uno solo No creo que nos vaya a valer Como todo esto Se va a gastar Más o menos rápido Creo yo Vale No va a haber mucho jaleo Comida Si que me gusta Llevarme Comida Comida Nada de No hay más semillas Nada de botiquines Ni nada de eso Comida Hay zanahorias Hay que llevarse agua También Hay que llevarse agüita Si no Luego pasa lo que pasa Venga No se tiene Nos de para una zona o dos Pues bueno Una zona o dos Se nos gasta Pues volvemos a por más Y a funcionar Semillitas Por acá Semillitas Por acá Uralalo Uralalo Es cierto Que la potas Y los pantalones estos Igual no me los hubiera No me los tendría que llevar todavía Porque esto es para Para luego No es para ahora Vale Pero bueno Venga Va a funcionar Vámonos Ya está ¿no? Ah espérate Que había un comerciante De camino también Espera 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 Que me acabo de acordar Menos mal Un teléfono móvil Encima que barato Que barato Un teléfono móvil Un arma Más barato que esto ya Pocas cosas en la vida A no ser que sea un iPhone 14 Ahí a estrenar Si es un Si es un Nokia 3310 Aquí reventado Bueno Eso no existe Nokia 3310 reventado No existe Es indestructible Al Funcionaré Sí Sí valen Milbo Efectivamente Perdóname que no te había leído Los motores de la autopista Valen para los saqueadores Valen para los saqueadores No es jodas que le he vuelto a guardar el teléfono Nos dejaron la moto ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho con el teléfono? ¿He vuelto a guardar? ¿No es el teléfono? La verdad es que me despisto Felipe Hace bastante no miraba tus streams Gracias Felipe ¿Qué cojones he hecho con el teléfono? Bueno, bueno, bueno El retraso llama a tu puerta La madre que me parió He vuelto a guardar ¿No? Le he debo dar ahí a dejar todo Oye que se lo he vuelto a guardar De verdad que cabeza ¡Qué cabecita locar! ¡Locar! Dios, me vuelvo loco ¿Eh? Me lo he debo dar que está cerca de esto Si es el típico comerciante Que está allí Al lado de la zona de nieve Me cago en toda su familia Apuñalo, apuñalo Aquí mi teléfono, hombre Yo diría que a Pestor La verdad es que no me acuerdo Si me metimos la última bujía En el asentamiento Luego lo miraremos Cuando volvamos Luego lo miramos Creo que está acabado el asentamiento A lo mejor me falta una bujía Podría ser Podría ser que sea hoy el día Que acabamos el asentamiento Podría ser Podría ser O me falta una o ninguna No me acuerdo Vaya cabeza tengo Mamma mía ¿Y qué he hecho yo Para guardar el teléfono, tío? O sea, que he hecho yo Lo he visto ahí Y he dicho Teléfono Esto va aquí A veces hay muchos automatismos Que tiene la cabeza ya ahí Y los haces sin pensar Lo típico que tú Cuando colocas ahí con la base Llegas Pan, pan, pan Haces ahí todo ya como muy automático Y hay veces que te traicionan Esos automatismos Te traicionan, ¿eh? Tú estás ahí Te lo quieres llevar Rápido te pones ya A pensar que te tienes que ir No sé dónde Y tú El automatismo Tu cerebro Y dice Teléfono A ese cofre Boom Doble clic Dices tú Pero por qué me traicionas así Si yo te quería Yo te quería Pero me la has liado Me la has liado Me la has liado Hombre, por favor Me compré el premio De la historia De asentamiento Para los planos Paul Droid Pues muy bien, titán Muy bien Sí, señor Muy bien Pues espero que te salgan Cosas buenas, titán Gracias, Paul Droid Por pasarte por aquí Las prisas Salan a veces Las prisas también ayudan Las prisas ayudan Hoy cagamos un poco mal de tiempo Es que no esperaba Hacer venganza Con mi cuenta principal Cuenta principal Tenía saqueo Pero nos han matado Bueno, nos han matado Sí, nos han matado las oleadas Volvemos a la base Catapum Venganza yo Pero bueno Hemos hecho doble saqueo Con mi cuenta principal Que no me esperaba La verdad Hacer un saqueo Y las 99 oleadas Y luego con Apestor Saqueo y 99 oleadas Y a lo mejor hubiera dado tiempo Pero ya se nos ha ido un montón Se nos ha ido un montón Además que las 99 oleadas Con Apestor A mí no nos hacen falta Para nada Era simplemente porque digo Bueno, como es el último día Lo podemos hacer con las dos cuentas Pero luego pensándolos Que no nos hace falta Nos hace falta más otras cosas Que las 99 oleadas Porque tarjetas tenemos un montón Podemos canjear un montón De tarjetas azules y verdes Podemos canjear un montón Para reponer armas y tal Nos viene súper bien De hecho seguramente mañana Vamos a hacer día de reposición De armas y tal Hoy vamos a ir a pillar piezas Del asentamiento Vamos a pillar roble Vamos a pillar algún perro Que si viene el evento De los perros Tenemos muy pocos perros Muy pocos Nos han dado uno En un envío aéreo Pero Pero ojo 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 Deja algo más en la moto Porque si no No me puedo llevar de ahí No me cabe ni la bujía Casi No me dan aquí Vamos Déjalo lleno eso ¿Qué te dan aquí? ¿Qué es esto? Una katana Pues mira No es un arma de fuego Pero bueno Una katana está bien Una katana está bien Buenas noches ¿Se la dio el filito? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? How are you? How are you? Yo lo que quería poner aquí Era la tubería Y Bate el bíbol Ven aquí Oróndete Guapo Meta sis Y a dormir A dormir el rondo Si hay tesla La pillo Telita marinera A dormir A dormir Telita para la saca Que muchas veces los zombies Los recojo por pereza Y luego digo La tesla me viene bien Que las vendas Luego siempre En dos casos de vendas Mira El teléfono para el otro Esto no pillo nada Que es que no nos van a acabar las cosas El teléfono para mi primo Muérete 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 A uno de vida Tío ¿En serio? ¿Te das rata Almizcler A uno de vida Míralos 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 Que está diciendo que lo vas a mirar Y luego no Me dan cuerdas Como la mira a veces luego te dan cuerdas Pero hombre Los sorondos y estos Si que suenan casi siempre Telas Poltroy La caja troll No hombre La caja del comerciante Es muy buena tío Hombre No siempre te da lo que quieres Pero da igual Una vez te da unas cosas Otra vez te da otras Y a la larga te acaba dando de todo Está genial Comerciante de lo mejor que hay Acabe todo eh No cabe la bujía No nos va a caber la bujía Esa es la de los zombies Esa que no voy ni a ir Ni a ir Voy a ir La esta te la voy a quedar ahí Y el motor si que me lo llevo Que el motor es para el asentamiento Esa de abajo es que no nos dan nada Si nos diera algo ese hombre Yo eso lo hubiera puesto como una misión Lo del minimapa Ese que está ahí Que pide Dame Eh Matalón No se que Lo hubiera puesto como una misión Que te dieran algo Aunque fuera una tontería Que te dieran ahí una recompensilla tonta Pero ir a matar a esos cuatro zombies Gratis Estamos locos Estamos locos O que Papapam 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 Pues motorcito Para la misión De los saqueadores Genial Esta zona ahora mismo Es una gran ventaja Para el tema de los motores Es una incorporación buenísima Que ha puesto Kefir Pero buenísima Para que podamos recoger un motor Tan fácil Y tan rápido En dos días Tienen la misión hecha Un motor me lo dan hoy Y otro dentro de dos días En dos días Está la misión hecha Pues aquí si que por ejemplo Mira Acierto de Kefir Igual que criticamos Unas cosas Hay que reconocer otras Y esta está guay Ahí regresé Angisado Bien Bien, bien Brida Bueno pues esta es la más fácil De todas Esta es la más facilita Perfecto Perfecto No nos va a caber nada Nada, nada Pero bueno Como vamos a gastar mucho Que tenemos armas y armaduras Gastadas a Tutiplen Para que la fábrica Habitualmente Ahí va La fábrica No hemos traído resortes O Bueno Cuando nos vamos a Nos vamos a las alcantarillas No pasa nada Es verdad Los resortes Se me olvidan siempre Que cabeza Tío Que cabeza El tema de los resortes Que cabeza No me acuerdo No me acuerdo ni una vez Hay ni automatismo Ni leches Ahí es que no me acuerdo Nunca También porque Como íbamos a hacer Un poco barrido Así de todas las zonas Pero Mamma mía Que cabeza Que cabecita Tío Que cabecita Vale Las alcantarillas Si luego Podemos hacer algún envío De aquí del puerto Jueve todo medicinas Macho Una herramienta Pero el resto Medicinas Pues estaría genial Habrá que ir gastando Los transistores Los transistores Los transistores Efectivamente Las me olvidan siempre No sé Cómo lo hago Este Si te va bastante Para atrás Le puedes dar Un golpe de mazo Y no te llega Ni a pegar Pero como es muy lento El mazo Después de dar El golpe de sierra Te tienes que ir Bastante para atrás No te vale No te vale Con dar golpe de sierra Y luego golpe de mazo Hay que hacerlo así Como te digo Si no lo llegas El sonido del cuchillo Caricero También mola Hay que reconocerlo Que el sonido del cuchillo Caricero Es bastante Molón De las cosas Más guays Que tiene el cuchillo Caricero Me voy a correr Para atrás Mierda Me ha visto el otro Si pues Aquí estamos Con las mismas Me muero Me muero Me muero Cuervo un pelo Andado No cante victoria Todavía Porque Te está dando Ahí un venenazo Que no veas El venenazo Este La madre Que lo parió Tú Para 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 Me falta Un año Me he comido Lo primero que he visto No me juzguéis Hay palanqueta También Tú Que hay que gastarla Ah Y hay que dar Golpe triple Al otro tonto Palanqueta Para luego Nosotros vamos A lo que vamos Pasamos de salas Y de roñas Pasamos de todo Lo que pasa es que Claro El bate de bíbol Bueno Ya que estoy No me gusta darle Luego en el bate de bíbol Porque Se queda a uno Ya lo veis Mejor dale con otro arma Palanquetis Palanquetis Golpecito Del bate Que mola un montón Que quita un montón de vida Y el resto ya Palanquetis Bueno Este que le das así Hay que darle con el El bate que si no La palanqueta no le mata Veo Se ha quedado de vida Este sí Fyra te estoy viendo La tele Que bien suena Comparado con el móvil Fyra Claro Hombre Mujer Pero mujer Pero mujer Ahí va La ropa Si no la hemos traído Si la he traído Nada más que para eso La ropa de la moto La he dejado en la moto Al final Vamos un momentito Ya que la hemos traído Vamos a gastarla Bien Bien Las antenas ¿Dónde se consiguen? Las antenas Pini Se consiguen En el Sótano Del Motel En el Sótano Del motel Esperamos Te lo pide Eso Eso lo piden En la misión Cuando tienes Que conseguir Las antenas Te lo piden En la misión Te dice Tienes que ir al motel No se que Y te vas al sótano Del motel Y ya está Esa ropa Esperemos que llegue Pero claro Poco sabemos muy bien A ver Tenemos una de recambio Todavía Así que Debería llegar Hombre Si esto Esto lo hemos traído Especialmente para esto Si no sabéis Que hacer con la ropa En EBQ Pues mira Botas y pantalones Por lo menos Los podéis usar Las alcantarillas Perdón Las antenas En la fábrica Uy Los sótanos del motel Son los tornillos Perdona En la Te he dicho El sótano Y se me ha ido No se porque al motel La sótano de la fábrica Perdóname Las antenas He dicho sótano Y ya luego se me ha ido la cabeza En el sótano De la fábrica Vale El sótano del motel Son los tornillos Sótano de la fábrica Pero ya sabes Para poder abrir la fábrica Pues ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué me he puesto yo? ¿No me he puesto las botas bien? Seré bobo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno Que no me he puesto las otras botas Eres más bobo Madre mía ¿Qué día estoy teniendo hoy? Por favor ¿Pero qué me está pasando hoy? Bueno, bueno, bueno ¿Qué leche me está pasando hoy? No he puesto los pantalones Y no me he puesto las botas Madre que me parió Madre mía Yo me acuesto Y me voy a dormir Chicos Yo me voy a dormir ya Me voy a dormir No me estoy enterando hoy Absolutamente nada De lo que estoy haciendo A ver qué sale aquí Salen de estos Madre mía Qué desastre hoy Uy, macho Entre el móvil Que lo cojo Lo dejo Vengo para acá Me pongo los pantalones Pero no las botas Madre mía Por favor La cagalera Me ha dejado sin defensas Me ha dejado tuyido Me ha dejado fatal Fatal Mamma mía Qué desastre El cofre What a disaster La estoy cagando Pero bien Sí señor Si no sacamos de una vez Pero sales al mapa general Te cuenta con la muerte Y habiendo hecho ruido No cuenta como muerte Cuenta como haber salido Si ya has hecho ruido André Castilla No cuenta como una muerte O sea Eso no es que cuente Como una muerte No Si sales Ya no pueden morir Cuenta como una muerte Sí Es como si hubieran muerto Sí Lo puedes ver así Pero bueno Dame un segundo chicos Han colgado No más tiempo a recogerlo El microinfarto O sea Que me hubiera afectado todavía El maugu Totalmente Totalmente Primero parades o cofres Depende Yo intentaría mejorar Las dos cosas a la vez Yo mejoraría Siempre que puedas Paredes Y luego Siempre que te haga falta Cofres Vale Yo los cofres Los iría mejorando Según te vaya haciendo falta Vale Según te vaya haciendo falta Mientras tengas hueco Vete mejorando las paredes Cuando veas que estás Escaso de hueco Empiezas a mejorar los cofres Iría mejorando Las dos cosas a la vez No me centraría Solo en una Pam 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 Mira A ver si gastamos ya la palanqueta No la quitamos de medio No me has traído nada Para el Tenemos un machete Que bueno No está mal Pero hombre No me has traído nada Para el berserker Tú Bueno ¿Qué le vamos a hacer? La vida Ya no puede morir André Castilla Si ha salido el mapa Después de hacer ruido Puedes salir una vez del mapa Sin hacer ruido Pero viajando No entrando y saliendo Vale Si sale del mapa Ya no puede morir Ya está Eso te cuenta como si hubieran muerto Efectivamente Es el equivalente A haber muerto Pam 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 ¿Creéis que vamos a morir Si nos ponemos así? Posible no Posible no Depende de lo que haya aquí también Bueno 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 Que ha salido aquí ¿Esta mierda qué es? Esta publicidad Que es la que veces Tío La mierda se quita Que esto va corriendo solo Que no me deja moverme Que Que no me deja moverme Ni cuna Esta mierda Muérete 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 Que no me deja ni atacar Ni nada Tío Ahora Con la mierda La publicidad Se que ha salido Que no me deja moverme Hijo de una llena Se ha puesto a correr solo Y no me deja moverme Se ha ido solo a la esquina Bueno 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 Si no la lio yo Ya me la lia el juego Mierda ¿Por qué sale esa publicidad En la mierda del emulador? ¿Cómo se quita Que no salgan Ventanas emergentes? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Me cago en todo Ladrones Ladrones Se ha puesto a correr solo No lo podía parar Y no me dejaba atacar Gracias emulador Gracias Muchas gracias emulador ¿Dónde te puedo denunciar emulador? ¿Te puedo denunciar por aquí cerca? Eh Asqueroso La bujía Mira La bujía vamos a ir de camino A ver si la podemos poner Ahora En la que vamos A ver si la podemos dejar ya Que creo que es la última que nos falta Bueno Bueno ¿Qué ha pasado aquí? O sea Te lo juro que se ha puesto a correr solo O sea No lo podía controlar No podía pararlo No podía volverlo atrás Y no me dejaba atacar Vale Por gracias Por gracias A ver no pasa nada No pierde nada Simplemente que Voy a dejar esta Porque creo que me falta una Y si no me falta Pues ya lo vemos Las transistores Bilbo Los podíamos pillar Los podíamos pillar Cierto No sé si nos va a dar Con todo lo que llevamos Para hacer la fábrica Pero bueno Ya lo dejamos puestos Ah que la puedo dejar la moto Bueno A ver si vas a venir para acá Se ha acabado de la moto Hombre Aquí Pues si Pillamos los transistores Ya Vale Pues mira Asentamiento Chicos Finalizado con apestor Pues espera Espera Que hay que hablar con Connor Aquí no Ah Que este no nos dice nada No nos sale nadie Para pegarnos Ni nada Hemos arreglado el vehículo Pronto estará en marcha Vamos Oye Porque esta chica No está desnuda En mi cuenta principal Si Hemos hecho un gran trabajo Me ha salvado la vida Ya van tres veces Bésame Guapo Lo único que hacer Es esperar a mis amigos Seguro ya están en camino Bésame tú también Me gusta todo Besadme 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 ahora mismo Bueno pues terminado El asentamiento Chicos Terminado el asentamiento A que vengan sus amigos Los mercenarios Me imagino que se recibirá Claro Acto 2 Chicos Acto 2 Abriré Reclamar recompensa Pues mira Oye Tres minas Una vintore Y cinco botiquines Pues poca broma La tontería Se viene el hombre Pollo Faira Vamos a la base Vamos a ver Los transistores Bien 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 Javi Ha ido bien Un abrazo Gracias por pasarte Javi Un abrazo Los ciervos José David Eso fue hace mil años Lo de los ciervos Estás David usando El internet Explorer Te lo he dicho José David Que dejes el internet Explorer Tranquilo Déjalo ahí Suéltalo 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 Nananananananana Suéltalo Suéltalo Tira 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 Con apestros Es que con mi cuenta principal La chica va en bikini Y aquí va Va vestida Que mojigata De verdad Que vergüenza Suéltalo Para 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 Usa el Netscape Ay que vida esta La previa y el saqueo Inigual Pero si eso Si hace un rato No Que ha pasado Ah no No se ha apagado No se ha apagado No me ha visto Me podéis confirmar No no Uy estaba pensando yo Que con los 8-3 saqueos Hoy yo ya no sé En donde estoy El saqueo Era no a todo Me podéis confirmar Si era no a todo Yo me Creo Vamos Me hubiera Dado cuenta Si había roble Yo creo Me podéis confirmar Si en el saqueo Efectivamente era No a todo Para pagar la previa Por si acaso Yo Estoy más o menos seguro Pero claro Luego me decís No espérate chicha Que justo Y digo yo Es verdad Si me confirmáis El no a todo Le pago la previa Buenas tardes TKCHP2 No había nada Alba No Perfecto No a todo Pues el 33% Está enhorabuena Catapun Catapun Como se ganan las previsiones No a todo Mejor que hay Los 12 transistores Los puede dejar aquí 12 transistores Tiene mi caballo No me vendrán a pegar Según baje ¿No? Digo yo Tenemos que no Te llamas Jonathan Teca Pues enhorabuena Teca Muy bien Hola Day White ¿Cómo estamos? Un abracete No encontré nada Alejandra Perfecto ¿Cómo estamos? Day White Gracias por pasarte Tío Mucha mucha de agua Un abrazo gigante Vamos Killer No me veáis No me veáis No me veáis Por favor Que bastante me la vi liado ya Ladrón en ladrones Tú pilla todo Y ahora vamos a ver Pechera Pantalones y caca Con los amarillos Esto lo dejaremos aquí Pues deja sierra Deja tubería Y deja machete O sea tubería Bate Bate que bate El chocolate ¿Me vais a ver? Vengo por aquí así Muy sigilosamente Sí, ¿verdad? Ya veía yo que Ya no me estás valiente ¿No? Guarro ¿Eh? Asqueroso Espera que este es otro cadáver distinto No me da No me da telas Dame acero Dame acero O una bomba de agua Por favor Acero o una bomba de agua No Me va a dar una patada Entre piernas Lo que me va a dar Me va a dar Bueno pues un poquito de amianto ¿Vale? Vamos a ver si podemos hacer un envío Por lo menos el de las herramientas La medicina casi estoy por no hacer Aunque Está bien hacerlo porque nos van dando alma génesis Si es que necesitamos hacer laboratorio Si queremos el todoterreno Trabajas de laboratorio La botas de goma Si te refieres a esta Sanji Las consigues aquí en el laboratorio En el cofre del sector A Del laboratorio Se consiguen ahí Piedra no sé qué No sé cuántos Y aquí pillamos esto Y pegamento Y ahora veremos Lo de las medicinas Este sí que lo hacemos Este envío sí Aparte que los envíos del puerto Es otra manera de conseguir Una transmisión ¿Vale? Así que bueno Es otra opción De conseguir una transmisión No es fácil Las que se mueven más rápido En los pantanosos Creo que es la única manera Sin la zona VIP Bueno la zona VIP No te la das tampoco La zona VIP la puedes reparar Pero no la puedes conseguir Es en la sala especial De cada uno de los pisos Pero es muy difícil Anisado Del bunke bravo Si tienes la habilidad De abrir cierres Del bunke bravo Ahí lo puedes conseguir Pero es muy difícil Nos haría falta una caja más Y estos son Esto Y plástico Creo Y esto es alcohol Venda botiquín Ostras botiquín Sí hay Vale A ver A ver A ver A ver A ver Que llevo muchas cosas encima Esto es Esto Joder Esto Esto perdón Y esto Vale Taca 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 Topa adentro Vale Esto puedes meterlo otra vez por aquí Y ahora Aquí Esto por aquí Eh Venda Botiquines Y alcohol Vale Tres eran De momento dos Y ahora Vengo a la tercera Ahora vengo a la tercera Que no cabe Los hacemos Si es que esto Si lo podemos hacer Son más opciones De conseguir una transmisión ¿Sabes cuántos días pasaron De que aparezca la fuerte legendaria Sebas? No lo sé No lo sé Cuando aparece No lo sé La verdad No te lo puedo ahí garantizar Dos latas Bueno No es una transmisión No es una transmisión Ni nada ha aparecido Pero bueno Es algo Si no tiene ni el búnker abierto No vas a poder conseguir botas Hombre Un perro Que bien Un perrito Tío Que maravilla Un perro viene super bien Perros 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 Me vienen de maravilla Estoy lleno ¿Verdad? No Tengo un hueco Como han dado latas Pero las latas cabían Vale Esto hay que cambiarlo Porque Para que no siga haciendo Cajas Vale Hay dos cajas negras Vale Perfecto Perfecto A ver Pero es para que las quieres Angisado Para la Para Otis Para la comuna Las botas esas del pantano Porque para el pantano Si no tienes el buque bravo Me imagino que el todoterreno No lo tienes Será para Para hacer Otis Otis en la comuna Lo puedes hacer bien Yo con apestor Ya no tengo botas del pantano Y ya las he gastado Y las hago Luego con botas suave Luego con botas suave Se puede hacer perfectísimamente Que obviamente Si las puedes conseguir Las botas de caza Pues está estupendo Pero Si no se puede hacer perfectamente Vale Hay que dejar esto Todo lo que sea de aquí Para hacer cosas de aquí Las dejamos aquí ¿Vale? Creo que de los demás Nada más El pegamento Y los demás Fli, 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 fli Nada más creo ¿Vale? Fíjate los resortitos Ahora pillamos el roble Y todo eso Vete dejando otras cosas Mientras aquí mejor Fíjate la ropa Y déjate pues eso Cámara Esto y esto ¿Vale? Cosas ahí que de momento No vayamos a usar Vamos a ir a la fábrica Que igual no tenemos armas Para hacer toda la fábrica ¿Eh? Pero bueno Bueno, a lo mejor sí Lo que no va a traer mejor Es ropa A ver si podemos hacer Por lo menos fábrica y motel Por lo menos La granja la podemos hacer mañana Que más larga Bueno, pero acabamos el asentamiento ¿Eh? Nada mal Hasta luego José David Un abrazo Vale, pues a A repartir leña El bate La sierra Para si cada uno Me va a la sierra Y cuchita Ganitero Hombre, habría que ir gastando El machete ese Que no le queda nada Realmente digo Este tío Ha salido de la nada Aquí El tío guarro Aquí es que Casi prefiero que me vea este Porque si no No le puedo dar El triple al gordo De esta manera Venga por aquí ahora Y le puedo Golpe al gordin flash Que si no De otra manera Está complicado Hola, guapete Aquí me he puesto No me he puesto nada todavía Catapun Nada Telita Me viene bien Va a ver Luego ya recogemos Los recursos básicos Y todo esto Ya lo recogemos Lo que si Bueno Incluso Recursos básicos Y Las cajas Y las vamos a recoger Porque eso si lo voy a dejar En la caja principal Vale Todo esto Esta caja si Los recursos básicos no Porque luego Con los ciervos y tal Rigrimas Digo Digo Uy Rigrimas Que majete está hoy Que simpático está Rigrimas Hola Raijims Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Raijim Que está pasando Bueno Que le he metido al ciervo Al zorro Ala Ala A la mierda Pobre zorro Ala Pobrecito A la mierda Al zorro De los creadores De los pavos Con lanzagranadas Zorros con sierras Asesinas Pobrecito mío Madre mía Pobrecito Es para chorrar contra la acera Hay que dejar cosas aquí En los cabellos Que vergüenza Ahí va Que la cuenta de mi marido Rigrimas Madre mía Como están las cabezas Elenita de mi vida ¿Cómo están las cabezas, eh? Ahí va, me he traído esto Que lo podía haber dejado allí, la verdad No me hacía falta No me hacía falta No me hacía falta llevármelo ¿Podría dar desde aquí? A lo mejor No, no me deja Catapum, catapum La esta Eh, guarro Aquí hay otro más, ¿no? ¿Eran dos? ¿Os cae aquí o no? Sí, hay dos ¡Hala! ¡Bate de béisbol! Gastado Este no se va a morir con ensangrado Se va a quedar ahí tullidito Pero no se va a morir el tío guarro Sinnera linterna, pasando Viene aquí Y los pavos y tal Aquí, oye Esta zona, ya digo Que a mí me gusta mucho esta zona La fábrica me gusta mucho Porque te llevas carne Cuero Roble Poco, ¿vale? Bueno, roble no tampoco, ¿eh? Roble no tampoco, que roble te llevas una buena Te llevas una buena tascada de roble, ¿eh? Te llevas cinco árboles Muchos más de los que había en la zona roja Y en la zona roja habitualmente no te llevabas el roble Porque si ibas a zona roja a farmear Querías llevarte la mayor cantidad de madera posible No venías aquí a llevarte dos árboles de roble que había Oye, ¿cómo que si he traído 12, no? Ah, que los he dejado aquí Estas roñas ahí Y he dicho, para adentro, para adentro Bueno, tengo cuatro Que yo no sé si la de adentro me va a pedir o qué ¿Qué nos falta aquí por gastar? El machete Bueno, póntelo A ver si nos da para todo, ¿eh? Que yo no sé si nos va a dar para toda la zona, ¿no? Lo vamos a intentar Me hagas el machete también, tú ¿La sierra? ¿Solo traemos esa o traemos otra? Ah, que hago Ok Ok, más que hay Joder, por cambiar aquí de un arma al otro Al final me he llevado así Y yo no voy a gastar un golpe de machete Porque con un golpe de tal Le... no No me da Dale con el machete, hombre Gástalo ya A tu casa, María Luisa Pecherita Hay que ir gastando cosas Es que si no las gastamos, no... Si no las gastamos, no salimos de pobres Aquí hay que liberar huecos Esto a lo mejor con un poco de suerte Es un lover Ven Macito Adiós, piernas No hay piernas o galletas Puedes hacer truco a la pared en la puerta de la fábrica Lo sé, ha guisado Pero me aburre Muchas veces me aburre un montón Hacer el truco a la pared Si lo puedo evitar muchas veces No lo hago, la verdad Te lo digo como lo siento Me aburre Ese creo que no ha dado a nadie ¿Ves? Me da un golpe de triple Pero creo que le he dado a la estantería Creo que le he dado a la estantería No te digo más Maravilloso, eh Maravilla situación Yo soy uno que se murió aquí, eh Con las tonterías estás al final Quita el gas, hombre Quita el gas Quita el gas Demanda de Ikea en camino Uh, ya te digo, eh Mira Un super Una super mierda Digo Super plano Estupendo, meravilloso Que fin, gracias, eh Gracias, que fin No me de las vallas En mi cuenta principal Son bastante valiosas las vallas Porque no tengo mucho alcohol Tomo mucho saqueo Muchas veces me piden hacer Botiquines Y con la botiquines gasto alcohol Y no tengo alcohol casi en la base Le he rajado la pata a la estantería Enllisado No, no he tenido piedad No he tenido piedad He visto la estantería Y digo, por ella Por ella, por ella, por ella La rajo aquí, primo Está la salida, creo, ¿no? Sí La puerta tiene pinta de que De que es pasada Pero llevar bastante comida Como aquí suele haber gas y tal A veces con zanahoria pasa un pelín, justo Bueno, el alcohol Se acaba cabiendo Bueno Bueno Mana, mana Parpam, parara Y a ver si este señor no me ve Pero sí, me ha visto Va, gasto que sí mejor el cuchillo canicero antes Y ya lo deja gastado Joder Motorcito Me lo llevo, me lo llevo la base Golpe de sigilo a la estantería O sea, le he roto tres estanterías Si das un golpe normal a la estantería Le rompes un estante Si le pegas el golpe triple Tres estantes Te llevas ahí más grande Maravilla Bueno Aquí Aquí vamos a ver Que la pota está también De aquella manera Aquí Como hay que llamarles Que ya gastamos el cuchillo canicero Lo que le quede Que así liberamos huecos Que si no Si no, no da la vida Vale Y esto es igual Esto hay que llamarles Que si no Si no, pegarnos ahí Es ridículo Y además no puede dar golpe triple Porque como te hace daño Joder, no de mira Le he quedado No puede dar golpe triple Habiendo gas Porque te hacen daño Cuando te hacen daño Te levantan No puedes estar en sigilo Recibiendo daño Nueve zanahorias No me parecen muchas La verdad Este gas No, aquí nada Hay que pegarse aquí fuera No todo el tiempo Si que me estoy pegando ahí Me estoy comiendo el gas Pero vamos Riflas, riflas Vamos Diez mesecitos ya Ni en HBO Dure tanto Jaja Mil besitos para todas Y un abrazote para todos Corazón brillante Es que aquí tenemos Una mejor programación Que en HBO Drenis Claro que sí Un abrazote Mucha, mucha, mucha Adia De verdad Un besito enorme Gracias Un besazo Drenis Gracias por esos Diez mesazos Muchas, muchas, muchas Adia de verdad Drenis Un abrazo gigante Un segundito Me están llamando Un segundo Ahí estamos Gracias Drenis Gracias por esos Diez mesazos Gracias por el apoyo De verdad Un besito enorme Gracias Drenis De verdad Mucha, mucha, mucha Gracias Abracete enorme Rabia Ririma Mis ojos Mis ojos Mis ojos Calla, calla Calla Raijins Cobarde Ajay Ay, no descubra Los secretos Gracias Drenis De verdad Gracias por esos Diez mesazos Que se agradece Un montonazo La que hay que liar Aquí Paldísima Con eso vale Las gas apagadas Ahí va No, 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 no Ay, por favor Por favor Por favor Por favor Fue mi culpa Dejate tu culpa Ha sido mi culpa Madre del amor Hermoso La prisa La prisa Hoy no estamos No estamos Vosotros no sé si estáis Yo no estoy Yo no estoy A ver Todo esto ya lo voy a sacar de aquí Porque eso es hueco que liberamos Perrito Venga Goliat A la saca Mamma mía Mamma mía La venganza de la estantería Ya te digo Ya te digo Bienvenido a mi día a día En la de Joaquín Durango Gracias Yo también tengo días así Yo también tengo días así Parece que no Pero yo también Ha estado bien Si hubiera estado más curado A lo mejor había sobrevivido Pero encima iba Con poca vida Y yo estaba intentando Salir de ahí Y La vida Ficha ¿Qué cosas son necesarias Para matar al ciego Benjamín? Pues un par de armas de fuego Una armadura Y algo de curación Yo te recomiendo Vendas o botiquines Aunque lo puedes hacer Con otro tipo de curación Más barata Pero Pero vaya Mamma mía ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? What's happening? What's happening today? Manda un calambrito Manda un calambre en la pierna Manda un calambre Será de hacer ejercicio Será de ahí Cuando te haces ejercicio Ahí te pega un calambre Y dices Ostras Pues algo así de vivo a ser Y ahora cuidado Que no perdamos el cadáver Podría haber tenido una bota ¿Verdad? Por correr más Porque el daño Te hacen igual Nada Prácticamente no he perdido Goop Porque tampoco tengo mucha Así que Me pongo estas botas Tío A las malas Por lo menos corremos más De hecho estas botas Son las más rápidas Que hay Tirando ya las quebras Estoy dando el modo historia Estoy en el búnker alfa Y se puso el modo protocolo ¿El normal se va? Sí Es normal Pistola y escopeta Benjamín Para el ciego Lo mejor Pistola y escopeta Yo te recomiendo Ah Si aquí te ponen el cadáver En la entrada Bueno 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 Paren la rotativa No ha sido para tanto Hombre Entonces No ha sido para tanto Hombre Si nos dejan el cadáver Aquí a mano Gente amable Sabéis lo peor Que es que ya no hay Ni gas Ni nada O sea Hemos quitado el gas Y de que nos hemos muerto Electrocultados Yo pensaba que me había matado el gas Buah Pero si la Tenga hasta aquí Bueno Entonces allí Que queda ya O sea Nos hemos muerto Para nada Me quiere decir Ah claro He quitado el gas Pero no he quitado la electricidad Entonces Entonces esto que era Para nada Esto ya era Nada O sea Hemos muerto Gratis Para nada No había ni cofre Ya Hemos muerto Por morir Eso que dices ¿Qué hago hoy? Me muero Venga Gracias 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 Emulador Gracias Muchas gracias Emulador Gracias Muchas muchas gracias Si es que esto Esto va así Hoy Esto va así Hoy Que no soy yo solo Que el emulador También Ojito Ojito Con el emulador Y batis Total Y gust Leonardo Molano Estoy haciendo soleadas Como tú Con mil con escopetas Y por el perro Soy Glock Será que con dos mil con escopetas Y una de pistolas De la cero de la 95 No sé si vas a llegar Leonardo Molano Con eso Hasta la 45 Yo creo que no vas a llegar Vas a necesitar algo más Va a necesitar unas cuantas Almas cuerpo a cuerpo Para las primeras soleadas Y Yo te diría que Hasta la 45 Casi seguro que no Leonardo Molano Casi seguro que no Bueno, 10 pistolas son bastantes A lo mejor las pistolas compensan, podría ser Pero calcula bien Para empezar a usar el lanzagranadas Porque el lanzagranadas te dura 16 oleadas 16 disparos cada lanzagranadas ¿Vale? Son 16 disparos cada lanzagranada Lo digo para que no lo empieces a usar desde la oleada 4 Porque si no, no llegas a la 45 ¿Vale? Si solo tienes 32 Tendrás que empezar a usar lanzagranadas por lo menos en la oleada 13 o 14 Para poder llegar hasta el final Si no, no vas a llegar, así que eso tenlo también en cuenta ¿Vale? Eso tenlo en cuenta también Y ya te digo Lo veo justo, lo veo justo Pero bueno, podría ser, las 10 pistolas es cierto que a lo mejor pueden compensar Y que llegues Podrías llegar, pero no te lo puedo asegurar Podrías llegar, pero no te lo puedo asegurar Ojalá que sí, te deseo que tengas suerte y que llegues Eh, pues dejamos eso, por ejemplo Ah, bueno, las hachas Eh, deja cupón rojo Y deja 20 telas Yo, de momento Antes de recoger si hay algo más en el cofre A recoger todo Ah, leches Y aquí también, espérate Que aquí hay árboles normales ¿También alguno? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, hay 5 robles Cada lanzaganada son 16 disparos Leonardo Molano Si haces 15 Lo puedes reparar Con el último disparo lo puedes reparar Así que gasta solo 15 Si lo vas a reparar en la gasolinera 15 nada más Tiene 16 disparos De todas formas lo ves En lanzaganada se ve muy bien Cuando solo le queda un disparo se ve muy bien Tanto que está la raíta en rojo y ahí Súper pequeña Pero aún así Vale, cuidado No pilles el roble No me da cuenta de traerme un hacha normal No por recoger la madera Sino porque no me recoja el La fibra ya que estamos La pillamos también Que al final nos viene bien Para hacer telas Y las telas para hacer vendas No lo sé Yo creo que hacen el mismo daño Pero podría ser Lo que hace más daño seguro es la mina Pero entre lanzaganadas y las granadas Yo creo que hacen 200 de daño cada uno Pero no lo sé Podría ser Hay que probarlo Hay que comprobarlo simplemente Si es que tenemos un montón de De vídeos hechos La verdad es que no lo he comprobado nunca El daño que hace con A los que tienen armadura y tal Que ahí se podría comprobar bien Pero ¿Qué le vamos a hacer? Creo que queda un roble por aquí abajo Si me he traído la hacha Podría haber dejado en modo automático Pero No me he traído la hacha normal Pues hay que ir a mano Por lo menos esto Creo que este es el último Sí, 9 y 2, 11 Perfecto Oye, pues te sacas un poquito de roble aquí No es que sea una locura Pero Si querés que piensas que la fábrica Aunque solo vengas a esto La verdad es que la fábrica Puedes venir solo a recoger el roble Vienes aquí Recoges el roble alrededor Te sacas ahí Unos materiales Y a funcionar No está mal, eh A mí la fábrica es una zona Que ya digo que me gusta Ah, pues si hay vendas Aquí 20 de tela Que esto es un hueco más No sé si me deja algo ahí Pero No sé si hay algo ahí Pero Estas vendas Se van a convertir en vendas Estas telas Quiero decir Sobre la opinión Que al comprar Las cosas en la tienda Vendiendo el valor Así mismo dure más tiempo Los datos de turno de semana Y los carros que pudieran Durar tarde También es el Ardomolano Podría ser el Ardomolano Pero bueno Es el sistema que ha puesto El Ardomolano Ahí Sí que seguro que a todos Se nos ocurren sistemas mejores O que nos gustasen más O lo que sea Pero bueno Tenemos que aceptar un poco ahí Lo que hay Los resortes Que hay dos cuerdas Muy roñosas Bueno pues mira chicos Hoy hemos acabado Por lo menos Hemos acabado el asentamiento Con lo cual ya estamos preparados Para la actualización Y vamos a ir cogiendo piezas Aunque Con apestor va a haber que Empezar a plantearse El empezar a hacer Operación todoterreno Y operación todoterreno Es hacer laboratorio O sea Para conseguir ahora mismo El todoterreno Para conseguir las transmisiones No el todoterreno en general Para conseguir las transmisiones Hay que hacer Hay que hacer laboratorio Es que no queda otra De vez en cuando Cuando venga el evento El bunke bravo Para conseguir Sacar una chapa más Y algo de acero Pero solo me faltan transmisiones Entonces ya el resto Me da un poco igual Me da un poco igual Vamos a reponer los Uy lo voy a conducir sin querer Desde aquí a veces Lo voy a conducir sin querer Como hay una menos No te dejan dar Cuando viene a hacer el bunke bravo Si quieres Si quieres las piezas Del todoterreno Las baterías Las bombonas Y eso sí Si no tienes mucha prisa Mochicha Josué Lo que puedes hacer es Ir haciendo el bunke bravo Solo cuando venga El evento del bunke bravo ¿Vale? Eso le puedes preguntar a Zaira Que es una experta En el evento del bunke bravo Pero yo Si por ejemplo No tienes mucha práctica En el bunke bravo O no tienes mucha prisa Por conseguir las piezas Intenta hacerlo solo Cuando venga el evento Que cuando viene el evento Es más fácil Y lo puedes Lo puedes completar De manera más sencilla Pues mira Había algo de leños de roble Creo que estaban por aquí Eso sí que los vamos a dejar puestos Bueno mira Ya podemos Madera también Madera normal No llevo encima Madera Ya dejamos el roble Que tengamos Lo dejamos ahí Los bancos de trabajo Y todo esto Por lo menos Siempre Una vez cuando empezamos El directo Bueno el directo Cuando empezamos con Apestor Y otra cuando acabamos Si mola Aquí sacamos cobre Aunque No sé si poner esto Que de cobre O mira Voy a poner motores Es que no puedo Seguir poniendo cosas Que den cobre Porque el cobre Ahora mismo No me da tiempo Fundirlo Vale ponemos esto Que además Tarda una hora Esto va a tardar Bastante Las partes de motor Parte de motor Tengo un montonazo Vale no quiero quedarme Todas estas partes de motor Así que algunas Las vamos a ir reciclando No voy a reciclar todo Porque yo que sé Luego sale el todoterreno Te pide Uy el todoterreno Sale el helicóptero Te pide 300 partes de motor Y dices Y de donde saco yo La parte de motor Pero hombre No quiero tener ahí Un millón de partes de motor Si además Parte de motor Se van consiguiendo bien De vez en cuando Vamos a ir poniendo alguna vez Partecitas de motor No siempre Pero de vez en cuando Vamos a ir poniendo alguna cosita No cabe aquí nada más Por algún casual Pues vaya chufa O mira No sé qué No sé qué Vale Tabloncito Por favor Tabloncito ya tengo encima Vale Dejamos el roble haciéndose Y aquí un poquito más de acero Vale Esto siempre Por dar como gustito Pim pam pim pam Tiquitiquiti Ala A poner ahí Todo lo que quepa Eso ahí Lo puedes dejar Mientras A ver si esto Nos da algo de Cobre Que a veces sí El panita Llevo tiempo jugando He hecho varios bunkers Me cuesta la vida Llegué un poco Y no me sale la rueda Que es lo único que me falta El panita Mucho ánimo titán Seguro que te sale pronto Claro que sí Mucho mucho ánimo titancio Bésete Bueno mira El motor Para que lo veáis Vale Que antes preguntaba Bilbo Que antes no contaba Vale Y esto ya cuenta Vale El motor que hemos pillado Hoy en el asentamiento Cuenta perfectamente Para la misión de los saqueadores Vale Comprobado ahí Esta misión Esta misión son muy fáciles Y ya simplemente Dentro de dos días Podremos conseguir otro motor Y en estos dos días Pues iremos consiguiendo Estos envíos aéreos Vale Vamos a salir A ver si hay suerte Nos sale otro Mira un cobre Genial Genial Vale No Aquí Vale Si aquí podemos dejar cosas Pues perfecto La granada Ya que llevamos para afuera La podemos dejar ahí Mañana hacemos la granja Y hacemos el sótano del motel Vale Porque no tenemos eventos guays Estos días Bueno Estos días Pasado mañana Si pasa mañana Ya tenemos bunker alfa Pero mañana no hay nada Así que mañana Nos hacemos granjita Tranquilamente Y habría que hacer laboratorio Si podemos Que miran vía aéreo Le quedan tres minutos A ese Vale Con esta Acabamos con la pesta Recompensa Soy poca cosa La que nos hayan Aquí en el calendario Vale Que es una mochila militar Eso es todo Recoge Porque estamos en nivel 11 Ya digo esta temporada Vamos a subir super poco Porque dimos Toda cuatro días Sin hacer tal La comisaría No la vamos a hacer Solo teníamos hoy No teníamos tiempo Ya lo he dicho siempre Centrados en los eventos Que sean rentables Yo mira Hacerla no retirada Oleadas con apestor Hacer oleadas Tienen bien A la larga Las tarjetas Las vamos a ir canjeando Pero es que ahora mismo Tengo muchísimas tarjetas No hace falta Ahora mismo Vale la caza mayor Ya digo siempre Que como no cambien Las recompensas No la hago Vale Da marca de excelencia Pero Es que dan Las cajas El problema son estas cajas Que valen 50 llaves azules Si valieran 25 Hacía este evento Como valen 50 No lo hago Porque si no es una locura No me parece nada rentable La fiebre el oro Como nunca gastamos Pues nada Y ya búnker alfa Para el próximo día Con esto acabamos Con el bueno de apestor Por hoy Que no has pagado mal del Y ya búnker alfa